En el video de hoy te mostraré un remedio maravilloso ya que te ayudará a disparar el crecimiento del cabello y disminuir la caída excesiva o por estrés. El secreto está en la hierba madre, si masajeas tu cuero cabelludo con este tratamiento vas a notar muchos beneficios y una larga cabellera. Y sabes lo que es genial, que es fácil de hacer y no te llevará mucho tiempo y ahora vamos con esta receta maravillosa. Pero antes de continuar te pido la amabilidad de dejarme un like y así ayudas a promocionar el canal y es una forma de mostrar el cariño hacia las recetas que te comparto y que seguro te son de mucha ayuda. No olvides seguirme en mis otras redes sociales como tiktok entre otras. Y vamos a la receta. La hierba madre o madre felsiane como se la conoce, se compone de varias hierbas y flores, estas crean una sinergia que es antioxidante, estimulante, purificante, promueve el crecimiento del cabello y también hidrata tu cuero cabelludo. Si eres dueña de un pelo rizado te los va a dejar elásticos y definidos. No confundas la hierba madre con la planta mala madre ya que es muy diferente, ni con otras de su categoría, ya que hay muchas variantes. Para hacer esta mezcla deberemos usar té negro, té verde, aproximadamente una cucharada de cada hierba, flor de jamaica y la hierba madre. También puedes añadir unas rosas para hidratar y perfumar su cabello. Poner todo a una cazuela con uno o dos caps de agua dependiendo si quieres que te sobre o lo quieren todo para el mismo día. Dejar hervir por 10 minutos y filtrar. Deja reposar hasta que se enfríe. Estas hierbas harán crecer el cabello en semanas. Aplícalo en un envase y luego a un spray y rocía por tu cabello y cuero cabelludo. No lo laves hasta el día siguiente y consigue ya el largo de tus sueños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!